Hola que tal señores de Caquetá, noticia mucha atención que me acompaña el comandante operativo del departamento de policía en Caquetá que nos vamos a preguntar precisamente por un resultado importante, realizada una operación en el sur del departamento de Caquetá, específicamente en Curillo con el bienvenido a Caquetá, nos dice que fue lo que pasó Bueno, buenos días, en Curillo nuestra seccional de investigación criminal mediante diligencias de allanamiento y registro de una vivienda que era utilizada para el almacenamiento y empaque de cápsulas de clorhidrato y cocaína se logra la captura de tres hombres, la incautación de un arma de fuego, siete celulares, dinero en efectivo, elementos para la dosificación más de 9.000 dosis de estupefacientes que estaban siendo encapsuladas para posteriormente ser ingeridas por personas para su transporte mediante la modalidad de correo humano o sea, lo que antes hacíamos en los aeropuertos, ahora lo estamos haciendo para las ciudades Coronel, ¿esto es la primera vez que se presenta este caso aquí en el departamento? Bueno, los delincuentes están cambiando sus modalidades de hacer los daños delictivas, las modalidades delictivas y pues esto es algo que nos lleva a nosotros como Policía Nacional a través de nuestra Policía Judicial a ser más efectivos y a hacer mejores alianzas para contrarrestar este tipo de flagelos que nos presentan las ciudades ¿Qué va a pasar con los capturados? Bueno, los capturados y las sustancias de estupefacientes y demás elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes obviamente pues los fiscales, el juez de la República dictó medidas de aseguramiento a estos sujetos pues decirles que gracias al operativo se sacan de las calles más de 9.000 dosis de estupefacientes evitando las afectaciones especialmente a nuestra niñez invitar a continuar informando y denunciando para seguir contrarrestando los delitos y así generar ambientes de tranquilidad y protección de las comunidades Bueno, muchas gracias al comandante operativo del Departamento de Policía en Caquetá al Teniente Coronel Andrés Pinzón quien da a conocer precisamente sobre esta nueva modalidad que utiliza precisamente para lo que es el contrabando del transporte del microtráfico aquí en el Departamento del Caquetá Soy Martín, informando para Caquetá Noticias Noticias Destacadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!